Antes que hablar de anuncios concretos habría que decir que el mensaje ofrecido por el presidente Martín Vizcarra tiene un enorme valor simbólico. Si aceptamos como premisa que los resultados del referéndum de este domingo tuvieron un carácter plebiscitario para el gobierno de Vizcarra, podríamos asegurar que ayer ofreció su primer mensaje a la nación luego de haber sido legitimado en las urnas. Por eso se trató de un mensaje largo de poco menos de media hora en donde Vizcarra abordó los resultados de la votación del domingo pero luego dejó esta temática para extenderse en asuntos sectoriales dándole mucho énfasis a temas como la competitividad, la reconstrucción del norte y la lucha contra la anemia. Al mismo tiempo que inaugura legitimidad Vizcarra comienza lo que podríamos llamar la segunda etapa de su gobierno que hasta ahora estuvo dedicado primero a la supervivencia y segundo a la conquista de independencia frente a un congreso osco, obstruccionista y poco leal. Ahora el eje de su mandato estará en la gestión, en la recuperación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de los peruanos, esto por supuesto al menos en el papel. Quizá lo más relevante de su análisis de los resultados del referéndum de este domingo tuvo que ver con la insistencia en llamar al orden al congreso al que le ha marcado la agenda. Vizcarra recordó que el congreso tiene paralizados los siete proyectos de ley que complementan la creación de la junta nacional de justicia, que ha aprobado una ley de financiamiento de partidos que se burla del pedido de la ciudadanía de luchar contra el lavado de activos en las campañas electorales, que ha pagado con la no reelección parlamentaria la presencia de elementos antiguos que privilegian sus intereses personales por encima del Perú y que ha hecho trampa al camuflar cuestiones que desnaturalizaban la reforma inicial de la bicameralidad. También ha sido muy importante el anuncio de dos comisiones, una que verá la consolidación de la reforma política reglamentando el financiamiento de los partidos, proponiendo cambios en la inmunidad parlamentaria y en el voto preferencial, a lo que, digo yo, se debería añadir un debate serio sobre la pertinencia del voto voluntario. La segunda reunirá a las principales autoridades del país para seguir avanzando en las reformas propuestas y contará con la presencia del presidente del Congreso, del presidente del Poder Judicial y del presidente del Tribunal Constitucional, una lista donde debería notarse la llamativa ausencia del cuestionado fiscal de la nación. En fin, un mensaje que ha demostrado que el presidente mantiene la iniciativa, tiene una estrategia trazada y consolida su liderazgo a partir de las propuestas, algo que hacía tiempo se extrañaba en el Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.